Tras efectuarse el sorteo de grupos en el complejo de la Quinta Vergara, la selección mexicana enfrentará a Chile, Ecuador y Bolivia en la próxima Copa América 2015. De esta manera, el equipo azteca quedó ubicado en el grupo A, donde tendrá que buscar su pase a la segunda ronda ante el equipo anfitrión de la Copa. El primer partido para el conjunto mexicano será el 12 de junio contra Bolivia en el Estadio Sausalito de Villa del Mar. El segundo compromiso del tricolor será frente a Chile el día 15 del mismo mes en el Estadio Nacional de Santiago y el tercer encuentro ante Ecuador el 19 de junio en el Estado El Teniente de Rancagua. De tal forma, la Copa América 2015 comenzará el próximo 11 de junio y terminará el 4 de julio. Premio BM Deportes, Alan Pacheco.